¿Cómo se siente? Ahí está, ruleta sangrienta. Por favor, Oscarín. ¡Ya está, Oscarín! ¡Ya está, Oscarín! ¡Qué bárbaro! Oye, no podemos tener a Oscarín como decano. Nada más para que le dé la... ¿Para que le dé? Sí, 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 de decano. Podría ser. Tenemos en la ruleta sangrienta en el coronado. Vamos a mostrar entonces la palabra o frase que le corresponde a Vanessa Volcoyotl. Oscarín, te voy a extrañar quién girará esa ruleta de ahora en adelante. Aquí tenemos la palabra o frase. Es única, es especial. 30, 30, 30, 30. Ya está, 30 segundos a partir de... ¿Cuántas? Tres, el, la... ¿Codo? 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 ¿Brazo? ¿Codo? Las claves de cada equipo eran diferentes. Dar. Dio. Entregar. Dio. Entregar. En. In. Tiempo. Tiempo.